Asómate a la ventana que ya viene amaneciendo Antes que oiga tu mamá y me eche agua hirviendo Antes que oiga tu mamá y me eche agua hirviendo Por eso si tu me quieres vamonos la otra semana Para quitarle a tu mamá esa abladuría que tiene Para quitarle a tu mamá esa abladuría que tiene Ahora te voy a decir tu mamá es una amargura Esa vieja está más dura que un zanco yo de balín Esa vieja está más dura que un zanco yo de balín Cuando te vayas conmigo ella me pondrá las quejas Yo me compro un exterminio para dárselo a esa vieja Yo me compro un exterminio para dárselo a esa vieja Yo me compro un exterminio para dárselo a esa vieja Yo me compro un exterminio para dárselo a esa vieja Yo me compro un exterminio para dárselo a esa vieja Yo me compro un exterminio para dárselo a esa vieja Yo me compro un exterminio para dárselo a esa vieja Yo me compro un exterminio para dárselo a esa vieja Yo me compro un exterminio para dárselo a esa vieja